Pues sí, tengo información de última hora. Quería comentarte, Alex, que los centros penales también están tomando sus medidas. Y es que 273 reos del penal de Metapan han sido trasladados hacia el centro penal La Esperanza. Esto para evitar contagios y tomar las medidas necesarias. Y sobre todo también para cambiar la infraestructura del centro penal de Metapan. En total, de privados de libertad de este recinto, como te comentaba, ha sido totalmente trasladado. La cual, esta penitenciaría de La Esperanza, cuenta con mejores condiciones de seguridad. Las reparaciones del centro penal de Metapan iniciarán a partir de este día, con el fin de mejorar los niveles de seguridad. Y posterior a ello, se trasladará a privados de libertad que son de baja peligrosidad. Este traslado, además, obedece a que en el centro penal había expersonal, seguramente altamente entrenado. Y anterior a esto, se fugó un expolicía, el cual ya fue recapturado. Según detalló el director de centros penales, Osiris Luna, gracias a la información de inteligencia penitenciaria, se logró prevenir una fuga colectiva, provocando, ¿verdad?, de manera inmediata, también salvaguardar a la población, manteniendo el orden, el control y la disciplina de todos los sistemas penitenciarios. Como te lo decía anteriormente, 273 fueron trasladados. Obedecen estrictamente a un sistema de seguridad pública. Esto también como medida para salvaguardar la vida de toda la población. Y sobre todo también que ya sabíamos que en Metapan estaba un cordón sanitario que tomaron medidas bien estrictas para evitar contagios de coronavirus. Así que, bueno, estas 273 personas ya están en el centro penal Esperanza. Y esperamos que el centro penal de Metapan, pues, cumpla con una infraestructura que sea agradable, pues, también para ellos y que puedan tener una vida tranquila adentro de este penal.